Todos los niños y niñas tienen algo en común. Tienen los mismos derechos. Sin distinción de su condición social o económica. Raza, sexo, color, religión o idioma. Porque todos y todas son alguien. Nosotras las madres y los padres tenemos la responsabilidad y el derecho de orientar a nuestros hijos e hijas. Para que puedan desarrollarse plenamente. Todas las acciones de las instituciones deben tener siempre en cuenta lo que es mejor para las niñas y los niños. Es responsabilidad de todos y todas. Únete por la niñez y hagamos realidad sus derechos.